¡Eh! 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 Toluca tendría dos bajas más de cara a la apertura 2022. Se trataría de Kevin Castañeda e Ian González. El Cantreano de los Diablos Rojos ha ido de más a menos desde su debut. Desde ellos son los que ha mostrado Castañeda en sus últimos torneos. Con quien tuvo más respaldo fue con Ricardo Antonio Lavolpe. El Cantreano de los Diablos Rojos ha ido de más a menos desde su debut. Desde ellos son los que ha mostrado Castañeda en sus últimos torneos. Con quien tuvo más respaldo fue con Ricardo Antonio Lavolpe. Con Ambris no fue tomado en cuenta como se esperaba. Y el volante mexicano ha mostrado interés en clubes como Necaxa y Atlas. Por su parte los rojinegros le habían preguntado por Kevin y podría ser ocupado como moneda de cambio. Mientras que la segunda baja sería Ian González. El delantero español se le viene buscando cómodo desde enero y parece que por fin podría salir de la institución. Y todo indica que González volvería al viejo continente. Con la salida del español Toluca liberaría otra plaza de extranjero. ¿Qué te parecen las salidas de Kevin Castañeda e Ian González? Si te gustó este video no olvides darle like. Y si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre Diablos, Siempre Rojos. Niças a Dios. Niças a Dios. ¡Gracias!